Hola, hoy vamos a hablar sobre las banderas rojas que tienes tú y tu pareja, o sea, ambos. Te voy a decir, esta es la primera bandera. Te deja de hablar o llamar o desaparece y vuelve como si nada. Eso se llama ley de hielo. La segunda, ¿te trata como si fueras mentiroso o mentirosa e infiel sin serlo y basándose en hechos desproporcionadamente mal interpretados? Eso se llama proyección. La próxima. Te compara o te mantiene en constante competencia con otras personas o cosas como en el trabajo, en el gimnasio, amistades, familiares, etc. Eso se llama triangulación. La próxima. ¿Ha pasado de ser una persona extraordinaria contigo a tratarte como si no tuviera una relación? Eso es devaluación. Te dice cosas que te hieren y luego dice que era broma. Tales, de tanteo. Eso es gosh lighting. La próxima. ¿Sólo te da cariño durante el sexo? Eso se llama manipulación sexual. La próxima. Si le recriminas un comportamiento que te hace daño, consigue que acabes disculpándote tú. Eso se llama manipulación emocional. La próxima. ¿Se ven solo cuando quiere y durante el tiempo que quiere? Eso se llama control intermitente emocional. La próxima. ¿Es infiel y dice que es tu culpa porque lo fue? Manipulación emocional. Bueno, yo creo que no hace falta que yo siga diciendo cositas de las bandejas rojas. Con dos es suficiente, pero... Se supone que con dos ya dejes por terminada tu relación. Pero si quieres que te diga un poquito más, yo te digo. Por casualidad, ¿te hace sentir que la culpa siempre es tuya? Eso se llama proyección de la culpa. La próxima. ¿La has descubierto en alguna mentira y te lo ha negado con una facilidad muy convincente? ¿Incluso teniendo tú las pruebas? Eso se llama mitomanía psicopática. O sea, eso es una cuestión psicópata. ¿Te hace creer que nadie te va a querer igual? Eso es manipulación. Next one. ¿Te ha hecho daño y cuando te has puesto triste te ha dicho que el problema lo tienes tú? ¿Por ser demasiado sensible? Eso es invalidación emocional. ¿Sientes que te hace daño y que estarías mejor sin él o ella, pero aún así sigues ahí? Eso es disonancia cognitiva. Lo he dicho muchas veces en mis videos. ¿Te monta espectáculos de celos completamente desproporcionados? Eso es celotipia patológica. Critica tus proyectos. ¿Se burla de lo que te gusta, de tus sueños o aficiones? Sabotaje psicopático. Te voy a decir algo. De acuerdo a esta lista. Si tienes más de dos banderas rojas, es mejor que te dejes de esa persona y irte a tomar una terapia psicológica para lograr liberarte de una manera consciente y sana, ya que ante una ruptura se produce un duelo y es bastante fuerte. También se deje trabajar el por qué conectaste o hiciste conexión con personas con este perfil de abuso. Finalmente, se trabaja el patrón de conducta para que no vuelvas a tener vínculos afectivos con tus protegenitores, ya que muchas veces la pareja que escogemos es el tipo de relación que tuvimos con nuestros progenitores. Eso se llama carencia. Así que si tienes ese problema, busca ayuda. ¡Gracias!